El secretario del Interior de la Administración Municipal de San Gil, Javier Quirós, en diálogo con la prensa local informó que Medicina Legal que funciona en el Hospital Regional no podrá operar su actividad en ese lugar por las obras civiles que se ejecutarán en esa entidad. Ante esa situación, dijo el titular del Interior que el alcalde de San Gil lleva un proceso de gestión para dar solución. El doctor Ariel ha querido garantizarle a todos los angileños y a la provincia de Guarantina el servicio de Medicina Legal que siga operando en nuestro municipio. Estamos en este momento y para tranquilidad de toda la comunidad decirles que a más tardar esta semana, la semana entrante, estaremos ya definiendo lo que es el tema presupuestal y contractual para garantizarles a los angileños la prestación de este servicio. Quirós Hernández informó que los diálogos con las dos entidades, Cementerio y Medicina Legal, van adelantadas. Hemos adelantado, hemos tenido conversaciones con la curia y con los miembros o socios del Cementerio Valle de la Esperanza de nuestro municipio para adelantar un convenio con ellos y prestar el servicio de la morgue. Así como con un particular para poder arrendar un bien en el cual se preste la atención administrativa para garantizarle el servicio a nuestro municipio. Por último, el funcionario envió un mensaje tranquilizador a la comunidad. Decirles a toda la comunidad angileña y guanentina que el Instituto de Medicina Legal no se irá en nuestro municipio. Queremos que la gente entienda que es un problema no solamente humanitario como tal, sino también de salud pública. Y queremos que la gente sepa que se están adelantando por parte de la administración municipal todas las labores y todos los trámites correspondientes para poder seguir prestando este servicio a nuestro municipio. No es del resorte del municipio, de la administración, este servicio a medicina legal. Hay que entender que esto es una institución privada como tal, pero queremos que sepan que se están haciendo todos los esfuerzos correspondientes para poder seguir que medicina legal continúe en el municipio de San Gil.